El secretario de la vivienda explicó que el proyecto para otorgar vales a maestros, policías y personal de primera respuesta para la adquisición de un hogar que fue presentado en octubre del 2018 no podrá entrar en vigor hasta que el gobierno federal firme el acuerdo final. Si contamos con el programa aprobado dentro del plan de acción lo que pasa es que contrario a los 1.5 billones de dólares que están ya autorizados todavía no hemos firmado el gran agrimen o el contrato con el departamento de vivienda federal una vez se firme ese gran agrimen o ese contrato de la subvención entonces es que nosotros podemos y tenemos el acceso a ese dinero. Según expresiones del mismo secretario Carson dijo que para el primero de mayo iba a estar disponible o el anuncio sobre los 8.4 restantes de mitigación todavía no ha salido la notificación todavía no se nos ha dado el gran agrimen. Asimismo Gil Enseñat anunció que el proyecto sufrió cambios en cuanto a los topes de los vales originalmente se habló de vales de entre 25 a 50 mil dólares. La cantidad que se logró fueron los 25 mil dólares iniciales aplicados a todo y para los first responders policía va a haber una especie de pareo en el cual nosotros vamos a parear por cada dólar 3 dólares o sea el CDBG parea 3 dólares por cada dólar que ponga ese first responder hasta un tope de 10 mil dólares. En otros asuntos el director ejecutivo de la oficina central para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico aprovechó su comparecencia pública para negar que el gobierno federal haya enviado a Puerto Rico los 91 millones de dólares que alega el presidente Donald Trump. Los fondos obligados y desembolsados tenemos 5.7 billones o 5 mil 700 millones de dólares que ha sido desembolsado al gobierno de Puerto Rico o a las entidades que son elegibles para el programa de asistencia pública de los cuales 25 millones han sido desembolsados para trabajo permanente. Finalmente Marrero recordó a los centros de adoración que tienen hasta el 17 de mayo para someter sus reclamaciones a FEMA. Este próximo viernes de mayo de 9 a 3 de la tarde vamos a estar en el centro de convenciones dando una orientación adicional para todas esas entidades o centros de adoración que necesiten la asistencia de nosotros para poder radicar a tiempo. Estas expresiones fueron realizadas por los funcionarios al concluir la reunión semanal que sostiene el PMO de recuperación con el gobernador. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Glorinel Soto Rodríguez.